Hola, yo soy Joyce Cortés y hoy les voy a hablar de la evolución de Batman. Hay tantas películas y series de televisión de Batman, pero estas son las que yo siento que marcan una nueva era. Ya sea porque la animación es diferente, el punto en la historia de Batman es completamente diferente, o algunas historias son más oscuras que otras. En 1943 fue la primera vez que vimos a Batman en pantalla. Esta serie salió al aire 4 años después de que el primer cómic fue publicado. En esta serie Batman es más como un detective, los villanos son más como mafiosos. 1949, la primera vez que vimos a Robin junto a Batman, y es la misma historia, solo un tanto más payasa. En 1966 vemos a Adam West como Batman, y es la primera vez que vemos a Batman en color. Y no sé si es porque en los 60 la gente está demasiado arriba para darse cuenta que tan ridícula era esta serie. Porque ni siquiera lleva puras mallas y así anda corriendo con la panza de afuera y hasta le muerde un tiburón. Y lo único que dice es, Robin, pásame el repelente, tiburones, porque existe tal cosa en los 60. Una cosa muy buena de esta serie es el Batimóvil. En 1989, Michael Keaton protagoniza a Batman. Y esta película es dirigida por Tim Burton, así que es algo más oscura. Sobre todo la historia, porque trata sobre los villanos que son psicópatas asesinos. 1992, Batman regresa. Batman también es protagonizado por Michael Keaton, y la película también es dirigida por Tim Burton. Para mí esta es una de las películas más atractivas visualmente, porque el set y el Batimóvil tienen ese mismo look cincuentero que tiene en la serie animada. Dali DeVito hizo una interpretación perfecta del pinuino. Y Michelle Pfeiffer, como Catwoman, uff, en serio, eh. Tan así que me disfracé de ella de niña. 1992, la serie animada. El intro es tan épico. La música, el zoom a los ojos de Batman cuando me cierro los ojitos. Me encanta cuando me miras así. 1995, Batman Forever. Val Kilman como Batman. Dominique Jones como dos caras. Y Jim Carrey como el acertijo. Le quedó perfecto el papel. Jamás hemos vuelto a ver al acertijo en una película de Batman, porque nadie superará a Jim Carrey. 1997, Batman y Robin. Y Patichica. Y Poison Ivy. Y Bane. Y Dr. Freeze. Qué innecesario. Qué ridículo. Y qué en el pasado. 1997, Batman y Superman. La película. Esta es la historia de Batman contra Superman que el mundo merece. A pesar de que la historia también tuvo mucho que ver con Lois Lane. Y es un conflicto más personal entre Bruno Díaz y Clark Kent. La historia es súper buena porque Lex Luthor le paga el guasón para matar a Superman. Y este tiene a Harley Quinn con él. Muchas gracias. Yo soy Joyce Cortés. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir. Y si quieres ver la parte 2 a siguiente semana, por favor, suscríbete. ¿Qué? Matarte. No quiero matarte. No sé qué harías sin ti. Tú me complementas. Esto es tan romántico. Esto está más cursi que The Notebook.